Los progres no conocen los límites, en verdad, lo que vas a ver hoy te sorprenderá, porque, créeme cuando te lo digo, yo creía que era una broma, y es que resulta que ahora han presentado a un nuevo Spider-Man, pero, este Spider-Man será mujer, es decir, será Spider-Woman, o mejor conocido como Spider-Walkman, y además, ¿escucha muy bien? ¿Será una mujer LGBT? Es decir, ¿tendrá novia? Pero por si esto fuera poco, y por si esto no fuera lo suficientemente progre, estará en silla de ruedas, tal como lo oyes, ¿será una Spider-Man mujer LGBT discapacitada? Ya sé que parece sumamente ridículo, pero es real, mira nada más la noticia, aquí nos presentan, el último Spider-Man es una mujer, multicolor, en silla de ruedas, no es broma, mira nada más, aquí lo tenemos, este es el Spider-Man LGBT ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver un poquito más aquí abajo, aquí está la mujer araña, miren, como te puedes dar cuenta, tiene un vestido multicolor, este vestido obviamente representa la bandera LGBT, que es la bandera del arco iris Tú sabes perfectamente que la bandera del arco iris en realidad no representa a las personas que tienen preferencias diferentes, al contrario, esa bandera es ideológica, es política Tiene una ideología política, a tal punto de que hay muchas personas que tienen preferencias diferentes, es decir, que son hombres que se sienten atraídos por otros hombres y mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres Que no se sienten representados por este colectivo, que no sienten que esto vaya con su forma de pensar y de comprender el mundo, y esas son personas de bien por cierto Que hay muchas personas que siguen este canal y nosotros los adoramos, entonces, como puedes ver, aquí está este personaje, mujer, por cierto, pelo corto porque empoderada Además me encanta que al menos es medio, pues es pelirroja, al menos algo bueno debía tener Nosotros sabemos que recientemente en la cultura popular y en Holy Walk, básicamente algo que se está haciendo es reemplazar a las personas pelirrojas Lo hemos visto con Mary Jane Watson en Spider-Man, vimos como su personaje, que era pelirroja, fue reemplazado por Michelle Jones Sí, era Michelle Jones, ¿no? Bueno, lo único que importa son las iniciales MJ Fue reemplazado por, tú sabes, por Zendaya, entonces eso fue lo que ocurrió en Spider-Man, pero también hemos tenido más reemplazos de este estilo Un ejemplo, en la Sirenita, ¿recuerdas el cambio de la Sirenita, no? La Sirenita era pelirroja y ahora es una mujer de color También, por ejemplo, tuvimos... Bueno, esto no era pelirrojo, pero Nicolas Cage Nicolas Cage salía en la leyenda del Tesoro Perdido, ¿lo recuerdas? Esta película icónica, esta saga que marcó la infancia de muchos Y ahora va a haber una nueva serie en Disney Plus sobre la leyenda del Tesoro Perdido Pero Nicolas Cage ha sido reemplazado por una mujer afrolatina feminista Y estos son los temas de la inclusión forzada Hay gente, gente tan increíble Que a pesar de que vean esto Van a decir, Astro, exageras Estás exagerando ¿Cómo crees tú que esto es inclusión forzada? Ellos están representando a las personas Por favor, esto es inclusión forzada O sea, esto ya rosa lo absurdo Es que hay gente que todavía se niega a creer y se niega a pensar Que esto no tiene una agenda política ideológica detrás Es que, por favor Es más, te lo digo así Si yo tuviera las características físicas exactas de esta mujer Si yo fuera tal cual como ella Yo me sentiría ofendido Por lo que acaban de hacer Yo sentiría que esto es una burla, que esto es una broma Porque, vamos a ver Tanto estas compañías de cómics Tú sabes, incluso Disney, Marvel Todas estas empresas que están haciendo cosas progres Tienen algo en común conmigo Con Astro Sí, ellos y yo tenemos una cosa en común Y es que somos expertos en monetizar el dolor de los progres Tan como lo oyes 100% real Por lo tanto, claramente Pues esta mujer de aquí En realidad están banalizando su dolor En realidad están utilizando Sus características físicas como una estrategia de marketing Para vender Entonces, básicamente Eso es lo que están haciendo estas compañías No están haciendo otra cosa Por lo tanto, simplemente es capitalizar el dolor de una persona Increíble Pero cierto Y pues sí Esta es la nueva Spider-Man Que vemos como se columpia Con sus redes Y aquí la tenemos bien Quiero yo que te des cuenta de una cosa Estas son sus telarañas ¿Alcanzas a verlas? Estas de aquí son sus telarañas ¿Lo ves? ¿Lo aprecias? ¿Ok? Muy bonito, ¿no? ¿Te das cuenta de dónde salen las telarañas de esta Spider-Walkman? ¿Te das cuenta? Sale de su bastón Increíble, pero cierto Las telarañas salen de su bastón El que usa las muletas Que utiliza para poder caminar Que utilizan las personas discapacitadas o los ancianos De allí salen sus telarañas Impresionante Yo veo esto y alucino Es que cuando yo lo vi Les aseguro Lo vimos en directo A ver El otro día El domingo pasado Tuvimos un directo a través de Astro Recargado Que muchos lo vieron Les encantó y les fascinó Estábamos comentando muchísimos temas Y una persona agarra y me comenta precisamente la existencia de esto Y yo le dije Por favor Me estás bromeando Esto es una broma Es una broma total Una broma absoluta Y en eso varios me comentan No, no es broma Y yo dije Claro que es broma Porque es tan absurdo Que no puede ser real Pero dije Voy a buscar en Twitter Agarro mi celular Busco en Twitter Y alucino cuando lo veo Dije No puede ser No puede ser O sea Esto es el colmo De lo absurdo Esta gente ha llevado A otro nivel El progresismo Esto está Ha sido llevado al extremo Es que esto es impresionante No me lo van a negar Que esto Tú lo ves y dices Otra vez Progresiendo progres Un día me vas en la oficina No me vas a negar que eso pensaste Pues sí A mí no me sorprende la verdad Pero bueno El punto aquí Básicamente Es que Miren Claramente Tenemos aquí un poquito Ya del cómic Con las letras Miren nada más Dicen Da retuit Si tú amas A este Spider-Man ¿No? Y aquí lo vemos En su silla de ruedas Y todo Bla 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 Ok Hasta te dicen Las personas encargadas Del arte De los colores Y de absolutamente todo Increíble ¿No? Impresionante Pero Esto no se queda aquí O sea Si tú crees que esto Termina aquí Claramente no Miren Primero Vamos a ver La persona Que está Muy detrás De todo esto ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? She Her Es decir Utilizan Pronombres Digo Creo que no es ninguna sorpresa Pero nada más Para que veas Que son Abiertamente Progres Porque es que En serio Yo no entiendo Cómo hay gente Que siquiera Lo duda Que dice No astro ¿Cómo esto es exagerar? Exagerar ellos Por Dios Exagerar ellos Pero sí Increíble Y además Debo comentarte Que esto sale El próximo 21 de septiembre A través de Amazon Si no me equivoco Si es 21 de septiembre Creo A ver Un segundo Mira Este es el cómic ¿Lo ves? Es Edge of Spider-Verse Volumen número 4 Y aquí podemos ver La portada Donde sale el cerdito ¿Lo ves? Aquí está el cerdito Y aquí también está El Spider-Man Discapacitado ¿Lo ves? Tiene sus bastones Y también al parecer Va a haber un coche Spider-Man Dentro de esta historia Va Recordemos perfectamente Que este mismo cómic Es el que va A presentarnos A un nuevo Spider-Man Que va a ser Progre LGBT Además va a ser Diseñador de modas Además va a tener Un novio La historia va a tratar Sobre él Y su romance Con otro hombre Con otro chico Que ya te digo yo Que seguramente Tendrá las iniciales MJ Que puede ser Que sea Michael Jones O quizás Para hacerlo Aún más inclusivo El novio De este Spider-Man Será latino Quizás sea No sé Miguel Miguel Juárez En serio Son capaces De hacer algo así Miguel Juárez Una cosa de ese estilo Que no te sorprendas Son capaces Y además Este Spider-Man Por si fuera poco Tendrá una Identidad Femenina Intrépida En pocas palabras Se sentirá mujer Tendremos Un Spider-Man LGBT Diseñador Con novio Que se sentirá Mujer Y todo esto Obviamente Forma parte De la misma historia Y dentro de esta Obviamente Tendremos Al Spider-Man Mujer LGBT Te recuerdo Que además Será LGBT Es decir Tendrá novia Y tendrá un vestido Característico Con los colores De la bandera Del arco iris Y por si fuera poco Estará en silla De ruedas Ok Vale Está bien Me parece bien La representación Hay que aplaudirla Como dirían los progres Y básicamente Si sale El 21 de septiembre Del año 2022 Confirmado Aquí está Mira 21 de septiembre Del año 2022 Podemos Preordenar Con un click ¿Qué dicen? Lo compro Lo preordeno Para que hablemos De este cómic En el futuro Vale 4.82 Yo digo que no Yo digo que mejor Esperemos A que salga A través de plataformas Alternativas Aunque tardemos Uno o dos días más Me parece lo lógico Porque hay que ser Congruentes Miren No podemos darle Ningún centavo Porque si nosotros Le damos un centavo A esta empresa Lo que harán Es aumentar La dosis de progresismo Por lo tanto Mejor Aunque tarde Un par de días más Y este video Salga el 23 24 de septiembre 25 a lo mucho A pesar de eso Yo creo que al menos Estaremos colaborando En no apoyar La causa De esta empresa Que básicamente Lo aprovechará Obviamente Para sacar Una nueva versión Y un nuevo cómic Con más personajes Multicolor Y diversos Y si Marvel siendo Marvel Y ese tipo de cosas Bueno Los encargados De esto Es Marvel Para que vean Aquí lo tenemos Publisher Marvel ¿Va? Entonces Ellos se están encargando De todo ese tipo De cosas A mi no me sorprende En lo más mínimo O sea Ya No ¿Saben qué? Si me sorprende La verdad Hace mucho tiempo Que no me sorprendía Con una noticia Progre Es que Yo creía que era broma Te lo juro Yo creía que era broma Es que Se supera esta gente Se superan Cada día que pasa Cada momento que pasa Esta gente alcanza Un nuevo nivel Y es que esto Estoy seguro Que En cuestión de días O en cuestión Incluso de horas Verás a otros De tus youtubers Favoritos Espectaculares Todos Los adoro muchísimo Hablar de este tema Con justa razón Con justa razón Porque se está empezando A ser viral Es muy probable Que ellos ya lo hayan visto O que lo estén a punto De ver A través de twitter A través de facebook Porque esto está empezando A dar De qué hablar Y no solamente Es todo Porque me estoy guardando Un tema Para otro video Agárrate muy bien Hay otro personaje De Spiderman Si Ya salió Un nuevo cómic El cual Se sabe Que va a salir Básicamente Muy pronto De este mismo multiverso Que descubrí Que aún No se ha hecho Tan viral Pero se hará viral Muy pronto Que seguramente Saldrá En un par de días O máximo Mañana mismo Lo tendrás en el canal Créeme Será Impresionante Es el colmo ¿No? Ya tenemos dos El Spiderman LGBT Que se cree mujer Y que se siente mujer Básicamente Y tendrá novio Y el Spiderman Discapacitado ¿Cuál será el tercero? ¿Cuál crees? Créeme Igual es ridículo Así te lo digo De una vez Y también es un personaje Progre Y bueno Estos son los nuevos Spiderman En este nuevo Spider Walk Mundo O algo así Como le llames Es increíble Increíble totalmente ¿Sabes una cosa Que además Quiero comentar aquí Como una Especie de crítica Hacia Marvel Yo no entiendo Cómo es que La gente de Marvel Ha sido tomada Por activistas La gente de Disney Ha sido tomada Por activistas Y cómo el mundo De los cómics Está siendo Total y completamente Apoderado Por esta gente Cuando si lo pensamos Los consumidores No son ellos Los consumidores De las películas De Marvel La gran mayoría Guste o no Son hombres Son hombres Es la realidad Que también Hay mujeres Impresionantes Que ven el mundo De Marvel Y todo ese tipo De cosas Claro que las hay Y muchas Pero nunca Serán Ni por asomo Comparadas Con la cantidad De hombres Que lo ven Con la cantidad De hombres Que consumen Ese tipo De contenido Y por eso Es que yo No entiendo Por qué Ir contra tu Propia audiencia Ir contra tu Propio público Qué sentido Tiene esto A nivel económico Ninguno A nivel financiero Es un desastre Y se está notando Y se está viendo Entonces Yo todo esto Más bien Lo veo A nivel Ideológico Claramente Ellos tienen Una motivación Ideológica Y su único Objetivo Es utilizar Estas plataformas Para expandir Su peculiar Forma de pensar La cual es Sumamente errónea La cual está Sumamente equivocada Y bueno Ustedes lo han visto Chicos No es ninguna Broma Aquí está El nuevo Spider-Man O el nuevo Spider-Walk Muy pronto Disponible En tu tienda De cómics Favoritas Chicos 21 de septiembre Sale El 3 de septiembre Sale el Spider-Man LGBT Que se siente mujer Y también Muy pronto Va a salir El que no te he contado El cual tengo Tapado Guardado Mañana llega Es que es una historia Tan espectacular La verdad Yo te soy honesto Que da para hacer Un video aparte En serio La otra historia Da para hacer Un video aparte Primero lo pensé Agregarlo Y que forme parte De esto Pero dije Nah No chicos Estamos aquí Para monetizar El dolor De los progres Entonces mejor Te doy dos videos En lugar de uno Eso lo hace Aún más épico Porque así Porque así monetizamos Por dos Y le damos Por dos A los progres En lugar de uno Le damos dolor Múltiple Dolor Al cuadrado Bueno Tú me entiendes ¿No? Simplemente multiplicamos La dosis De antiprogresismo Y eso Y eso es lo que Los progres Quieren tratar De evitar Bueno Espero que hayas Disfrutado De este video Y si te sorprendió Revienta el botón De like Revientalo Porque Lo estoy trayendo Creo que Antes que nadie Quizás Conmigo es que Te estás enterando De esta noticia Espero que hayas Disfrutado Y nos vemos En la próxima Semana